y ha llegado el momento de ver las postales santegueñas este micro que nos prepara nuestro compañero juan carlos reyes ahora vamos a conocer reconocer mejor dicho ya lo conocemos todos pero vamos a encontrarnos con imágenes y con nuevas historias no solamente imágenes sino también una historia como contrapunto como decíamos al principio con la actualidad muy buenas tardes esto es postales santegueñas el tema de hoy nuestra vieja y querida plaza libertad santiago del estero como todas las ciudades que en américa fundó españa nació a partir de una plaza central generalmente cuadrangular y en torno a la cual fue creciendo el cacerío a fines del siglo 16 la plaza estaba ubicada en terrenos próximos al convento de san francisco cercanos al dulce río que en reiteradas oportunidades puso en jaque a la ciudad con sus amenazantes crecientes por ello a mediados del siglo 17 la planta urbana fue trasladada a terrenos más altos y su centro quedó emplazado en el mismo predio que actualmente ocupa no hubo grandes cambios hasta principios del siglo 19 en 1808 se construyó el cabildo edificio que después pasó a ser sede del gobierno provincial más tarde jefatura de policía y actualmente parte del centro cultural del bicentenario a la par y con el tiempo se construyó el edificio del juzgado y de la legislatura provincial en terrenos que hoy ocupa la municipalidad de la capital y después en la esquina de libertad y absalón rojas precisamente la familia del dos veces gobernador don absalón rojas emplazó la llamativa casona familiar la del mirador dominante ya en 1865 el gobernador manuel tabuada había mandado a levantar en el centro del paseo la pirámide de la libertad desde entonces la plaza comenzó a llamarse libertad el monumento estaba coronado con la escultura de una victoria alada o nique en 1877 sobre la vereda oeste se inauguró la actual iglesia catedral y en 1912 la columna de la libertad fue demolida y en su lugar se levantó el monumento al general manuel belgrano con la estatua escuestre que se encargó en un taller europeo y que fue fundida en los talleres porteños del maestro julio garcía hacía poco que se había instalado una fuente de fundición adornada con querubines y ritones de los que fluían chorros de agua y poco después se emplazó el kiosco de la retreta en un lugar central del paseo en él se ofrecían conciertos con la participación de bandas de música como la del regimiento 11 de infantería de línea primero la del 18 de infantería después y la de la policía de la provincia además la más recordada fue la que dirigió el maestro josé ruta en el año 1906 la vieja fuente fue trasladada a la rotonda del puente carretero un lugar se construyó otra de piletones premoldeados rectilíneos que derramaban agua los unos a los otros finalmente se emplazó esta tercera fuente muy bonita donada por una comuna italiana a principios del siglo 20 se construyó el local de la sociedad española de socorros mutuos en el terreno que perteneciera a la imprenta y botica española de celestino alén en 1949 ese edificio fue destinado al funcionamiento de oficinas de la dirección de turismo en su particular arquitectura se destacaban las figuras de los atlantes que sostienen el balcón del primer piso esculturas ocultas hoy tras un panel pintado que pese a estar bien logrado sólo contribuye a revitalizar nuestros recuerdos con los años en torno a la plaza libertad surgieron el café el tokio el cine petit la confitería el águila el pasaje tabicaz el edificio scherager la galería lindou las calles se transformaron en peatonales surgió el gran hotel después carlos quinto y la totalidad del paseo fue remodelado y a manera de fondo de una inmensa escenografía las vidriadas torres del complejo juan felipe y barra sobre las cuales se recorta la imagen del monumento de manuel belgrano y nada más por hoy nos vamos tras comprobar que todo ha cambiado en esta plaza libertad salvo la vieja costumbre de dar la vuelta al perro en torno al paseo después de las misas vespertinas de la iglesia catedral hemos llegado al final de esta edición del portal y vamos a agradecer como siempre la casa de indumentaria que nos viste y que colabora con la propuesta de moda de este portal unza que es en la casa de ropa on fire los vamos a invitar que se lleguen por el local 26 de la galería miguelito para conocer la nueva temporada otoño invierno y a ustedes agradecerles por acompañarnos siempre y les recordamos que nos pueden seguir por facebook en pantalla aparece portal unza es el nombre de la página y en el canal de youtube unza tv donde antes subimos todas las producciones del portal y todas las producciones de unza tv así que a ustedes los esperamos la próxima semana con mucho más portal unza no 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 Gracias por ver el video.